Flamenco Juan Heredia Y nadar en su secreto Lo deseamos y sé que no se olvida Y será iré Regresar a tu risa Y poder soñar contigo Ese universo que une nuestra vida Yo sé que no queremos evitarlo No buscamos llames claras en nuestra sangre No eres lo secreto Hoy soy feliz Y mi locura se desbloque entre tus pies y el fuego Hoy vuelvo a brillar La luz que no apagó la espera de tus besos Te voy a hacer sentir Que cuando nos amamos no hay mentiras Si yo soy así Y nada me importa, diga lo que digas Quiero que me bese Quiero que me mire Que mi fiebre sea tu cuerpo Quiero que me deje Compartir contigo La hermosura de este sueño Quiero que me bese Yo quiero que me bese Yo quiero que me bese tu amor 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 Hoy vuelvo a brillar, la luz que no apagó la esperanza de tu beso Te voy a hacer sentir, que cuando nos amamos no hay mentiras Si yo soy así, ni nada me importa, diga lo que digas Quiero que me beses, quiero que me mire, que mi fiebre sea tu cuerpo Quiero que me dejes compartir contigo la hermosura de este sueño Quiero que me beses, sí, yo quiero que me dejes calor Quiero ser silencio donde nos besamos y llenar de tu amor Quiero que me beses, quiero que me mire, que mi fiebre sea tu cuerpo Quiero que me dejes compartir contigo la hermosura de este sueño Te voy a hacer sentir, que cuando nos amamos no hay mentiras Si yo soy así, ni nada me importa, diga lo que digas Quiero que me beses, quiero que me mire, que mi fiebre sea tu cuerpo Quiero que me dejes compartir contigo la hermosura de este sueño Quiero que me beses, yo quiero que me dejes calor Tóqueme la mano, agárrame con fuerza, que este puto me lo vea Quiero que me beses, quiero que me dejes calor Tóqueme la mano, agárrame con fuerza, que mi fiebre sea tu cuerpo Tóqueme la mano, agárrame con fuerza, que mi fiebre sea tu cuerpo Tóqueme la mano, agárrame con fuerza, que mi fiebre sea tu cuerpo